Este video es el canal de YouTube, este video es super super bien, mi nombre es Rapedoro y pues bienvenidos a un nuevo fucking video Ok, como vieron ya en el fucking titulo, es el tag de la mascota, es tipo dos perritas y una tortuga, pero la tortuga me la voy a enseñar Ah, y un pez también Ok, este, mmm, quiero decirles algo que va a cambiar un poco lo es todo sobre el canal Ya conforme voy subiendo los videos, no van a ser todos los viernes, ahora va a ser un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día no, un día sí y un día no Así que bueno, vamos a empezar con el fucking video Primera pregunta ¿Cómo se llama tu mascota? Mi mascota se llama Una se llama Tachuela Hola Tachuela Hola Tachuela Hola Tachuela ¿Cómo está Tachuela? ¿Cómo está Tachuela? Les voy a decir por qué se llama Tachuela Se llama Tachuela porque yo la traje y me dijo se va a llamar Tachuela Porque se llamaba Luna, se llamaba una prima que se llamaba Luna Dijo se llama Tachuela Y le dije no se va a llamar Luna No se va a llamar Tachuela si no se va a ir de la casa Ah, entonces sí se va a llamar Tachuela Sí se va a llamar Tachuela Y pues así se le quedó Tachuela y Tachuela ven Y ahí viene Tachuela, Tachuela, Tachuela Tachuela, 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 Tachuela Nada más que hago si tiene algo que... Tienes, mira eh No me gusta que le agarran las patas Y ahí está No, 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 no le agarran las patas Son esas dos Segunda pregunta, pero la segunda pregunta ¿Por qué le pusiste así? Bueno, ya saben por qué Ah, aquella se llama Corina La segunda se llama Corina La primera se llama Tachuela La Tachuela y le dije por qué le pusimos Tachuela Cori Le pusimos Corina Porque mi hermano quiso Corina, no sé por qué Quise ponerle Corina y pues Corina se le quedó Punto Acabó Tan tan Feliz Navidad Vamos con la tercera pregunta ¿Cuántos años tiene? La Tachuela creo que... La Tachuela creo que tiene dos o tres años No Tres años Ya para los cuatro de diciembre cumple cuatro años ya No, inviertes ya cuatro años O sea, va a tener... Tres por cuatro También te he hecho... Ah, no inviertes para Navidad va a tener ocho años Caninos Perrunos Vamos con la cuarta pregunta Voy a robar cámara Yo no estoy agarrando ¿Cuánto tiempo tiene contigo? Ok La Tachuela tiene los cuatro años Bueno, un poquito menos de cuatro años Tiene tres años y cacho Porque tenía como tres meses más o menos Dos meses Cuando... Cuando me la regalaron Porque me la regalaron Me la regaló una amiga Este y por ahí Y la otra tiene dos años con nosotros Sí Dos años con nosotros Tú tienes dos años que da Creo que la otra No Sí Dos años o un año y medio Por ahí tiene Vamos con la quinta pregunta ¿Cómo llegaron a ti? Ok La Tachuela llegó a mí Porque me la regaló la amiga Y ella le dije ¿Y, y, 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 y? ¿Y, y, 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 y? ¿Y la otra es hija de ella? y ella es hija de esta parate Cori, Cori parate parate, parate es que es bien huevo, oh no parate, parate por qué te sientas aquí atrás yo aquí abajo vamos con la sexta pregunta ¿cómo le dicen de cariño? bueno a la chola le dicen tachis ¿bien? es que ya está viejita y no es que supimos cómo decirle más así que pues tachis nada más y a Cori nada le dicen Cori y su mamá, bueno a mi hermana le dice bueno no es mamá ahí dice que es su mamá y que es su hija y todo así pero bueno le dicen Cori, mi amor bebé y todo así y eso que esta parita ¿no? jaja xd 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 poterí también volar tú poterí también volar poterí también volar tú ok voy con la séptima pregunta por favor ¿qué es lo que no le gusta? ok a estas no le gustan las corquetas pedigree solamente le gustan las corquetas dog show y no es promoción no me pagaron por decir eso o si no no me pagaron por decir eso y pues Cori es una tragona y pues por eso es bien huevona porque te la paga trae 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 y pues come dog show y pedigree y todo lo que le des literalmente a la techuela le puedes dar todo también y a Cori se come todo literal todo 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 brother todo octava pregunta ¿cuál es su juguete favorito? ok a las dos le gustan las pelotas ok a ver si puedo a las dos le gusta la pelota y pero la Cori tiene una almohadita tiene una almohadita y se la avienta y va por ahí la piedra también o sea se le puede sentar una piedra y va por ahí ya no te la da pero la deja ahí novena pregunta ¿qué te gusta de tu mascota? ok pues de la Tachala no tiene ninguna cualidad así que este es bien bien como bien perecilla bien es intranquila este y pues de la Cori o sea le dices o sea le dices a correr y ahí va bueno le dices eso y luego se sienta y la hace con sus patitas se sienta y la hace y o sea cuando se sienta ella normalmente ya sin hacerla así se sienta o sea y y se recarga en la pared o sea literal no se puede sentar en otro lado que no esté cerca de la pared se sienta al lado de la pared y se recarga es que es tan huevona esta perra literalmente brother sin nada más que decir bueno aparte de que se vayan a suscribir al canal de hazme un que lo dejaré en la descripción también dejaré en la descripción mi facebook mi twitter y mi instagram ok y voy a estar así sin más preámbulos sin nada más que decir bueno también tengo que decirle pues que ya va a ser un video un día sí un día no un día sí un día no un día sí un día no ya no va a ser todo lo que va a ser un día sí un día sí al siguiente día que no toca video puede grabar puede editar y al día que toco video voy a subir ese y para el día que no toca video así sucesivamente voy a grabar editar y subo video ¿me entienden? sí yo sé que me entienden bueno hasta aquí el video de hoy y si te gustó dale like suscríbete comparte y comenta este bonito video ok por uno de estos dos lados donde haya más espacio no sé donde haya más espacio pero uno de estos dos lados está apareciendo una campanita pícale o sea si te vas a suscribir apenas dale suscribir pícale a esta campanita y te van a dejar dos rayitas dos comitas en la campanita eso significa ya activaste las notificaciones ok eso significa que ya activaste las notificaciones de que estás suscrito y si ya estás suscrito activas las notificaciones es para que la visite cuando subo un video yo era más que nada tienes que estar al pendiente del canal por poder subir un video así un 10 y 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 un 10 si quieres estar al pendiente bro por la gusto pues así que nada más que decir nos vemos hasta la próxima que un cae asco agarrar la tortuga con esta mano y con la turna nada de chile nos vemos hasta la próxima bye bye